bienvenidos vamos a compartir amigos un poco más de warship con la cuenta pequeña el día de hoy por fin ya pude cambiar dinamitero saque el escudo así que bueno vemos que ahora el diseño amigos realmente ahora sí que les cuesta bajarlo no es tan fácil como lo venían haciendo le he puesto una banda el cañón bueno ahora se va a dar vuelta hay un viejo que se va a comer la mina boom creo que puede hacer un motorcito más sin tener mucho lío tiene amigos creo que tres lancha de médicos loco éste no son dos o tres lancha tiene una locura la cantidad de médico que se llevó que un minuto creo que ese viejo se come la boom se que no tira bengala se come la boom y de milagro amigo el viejo va a las de milagro por el cañón con ese amigos le voy a cambiar la posición también no defiende al frente pero prácticamente amigos de milagro acaba base así que bueno le muestro el diseño ahora sí el dinamitero lo he puesto allí la verdad que ahí sí es muy efectivo si estamos cerca de subir de rango ahora sí que recomiendo la base si el escudo el escudo no es que les cosa inútil simplemente que es más fácil romper un escudo que llegar a romper el dinamitero la verdad que cuesta mucho mucho más bueno con el siguiente rival vamos al ataque 1 2 3 aquí que me tumbo prefiero tomarme ahora amigos la verdad como viene la como viene la mano con el tema de de que estoy jugando con mecas la defensa que ahora vale la pena romperla rápido son los cañones boom porque si los mecas llegan a quedar vivo hasta el final ya son imparables es un escudo de que queda hasta el final aguantando de mucho pero mucho disparo desde lanzacuetes y que la verdad que conviene mantenerlos vivos a los médicos ya no fusina ya no conviene o sea la defensa que antes me preocupaba más eran quitarme el lanzacohetes ahora me preocupa más quitarme los cañones pum me quito el otro lanzabichos por la duda excelente y mandamos un escudito de brick me queda un meca me quedan solo un meca en pie rival retirado no sé que ahora puedo con este rival pero nosotros seguimos adelante tenemos un meca sargento también al frente que no fue a que nos podía hacer de pantalla nos podía hacer de escudo pero el cañón se morfó a la sargento venga la esa venga la esa motores vamos rápido pegar al último motor ya y disparo la artillería que me queda remate final amigos dos minutos cinco segundos vamos a tratar que el rival que pasó que se retiro tan rápido vamos a ver hasta eso hasta que hasta que vean la replay amigos voy a tener un vaso con agua hasta que pase la repetición ahí vuelvo bien yo estoy de vuelta fui a traerme una botecita con agua a ver vemos el rival que entró por parte izquierda con mecas miren lo que hizo directamente se bajó un motor a caño y se retira se retira porque ya sabe que no va a poder llegar al fondo porque está el dina increíble amigos increíble lo que cambia la cambio la base con el dina increíble vamos con la siguiente vamos arrancamos usi 3 de viejos y que defensa me quito como dije hace rato cañones boom vamos por los cañones boom voy soltando los mecas también ya por detrás soltamos bric y por último suelto a la lanchita que queda usi vamos ya jugando con escudo de bric que ahí se vienen las minas boom escudo de bric a ver si eso fuji camina que se quedó el amigo el ataque clavadísimo ahí no avanzamos para ningún lado eh a ver si eso fuji camina que se quedó el amigo el ataque clavadísimo ahí no avanzamos para ningún lado eh esto no me gusta esto ya no me gusta nada vamos a tapar con humo para que el ataque eh que las tropas se liberen un poquito no que mal parado que quedamos ahí pero meca no está viendo que están fusilando del frente amigo no amigo que payasada los lanzacaca amigos me fundieron los lanzacacas dejaron a los meca medio boludos ahí dando vueltas para todo lado mientras el dina se los cargaba uy 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 ese dina como me jodió completamente todo el ataque el dina y eso lanzacaca me hicieron polvo amigo que desastre que desastre le queda un viejito que el viejito ese apenas acerca el boom ya a menos que se lo quite con dos bombas de artillería puede que lo tumben pero si no ese viejo se retira capaz igual me gana porque yo apenas hice un motor creo que mala leche que mala leche amigos que da la subida eso eso lanzacaca si que juegue mucho más eh en una banda me voy a meter por aquí izquierda acá vamos por izquierda a ver que pasa suelto la de meca matón brick seguí estoy sueldo fusi y me voy quitando lanzabichos amigo ahora me quito los lanzabichos jodida que es esa defensa de verdad realmente que esa hice insoportable esa defensa a ver si los fusi se apuran porque el cañón boom está aprovechando y le está dando matraca a mi meca si los fusi se apuran podemos hacer algo esos cañones boom están bien puestos ahí la verdad muy bien puestos esos cañones boom vamos fusi se apuren bien 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 llegaron los fusi ya están del frente muy bien ahí bengala y humo ah el botiquín a mí lo tengo que mejorar que la verdad que es una porquería el botiquín que tengo eh no repone nada de salud es una porquería mi botiquín va el retirado excelente vamos ese botiquín amigo lo tengo que subir aunque sea un puntito lo voy a subir porque la verdad que da la lástima vamos estamos a una batalla de subida ya incluso me queda poca tropa tengo que ganar uy amigos dinamite se ve fuerte el rival se ve bastante fuertecito vamos vamos a ataque vamos a ataque vamos vamos a hacer un fusi suelto meca y suelto el ultimo fusi que me quedan ya si me pudiera quitar el otro lanzacaca que está delante junto al lanzacote sería muy bien es y of 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 we vamos aplicando ya escudito no hay más FUSI los FUSI se me lo funaron a los FUSI uy que jodido ya sin FUSI estoy bastante jodido sin FUSI porque no hay quien haga escudo a los gemelos uy que buena que pillaron ya pillaron al BOOM de atrás viene ese MECA bien 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 el rival amigo se acaba de retirar se acaba de retirar el loco yo le tiro botiquín a esos viejos vengala ya al último motor aunque ya igual el rival se ha retirado pero igual lo voy a fundir le fundo todos los motores ya que estamos acá remate final ahí va cayó el diseño esos MECA aguantaron hasta el final realmente me hicieron el aguante bien amigos por fin tenemos la subida y bueno detalle importante lo que fue ponerme dinamitero ya si me dio la subida el dinamitero como le dije aquí abajo iba a ser desastres y va a mover el ataque del rival bueno aprovecho para saludar rápido a la gente que comentó el último video mando saluditos bien rápido igual vi que no son muchos comentarios así que puedo mandar saludos a todos si solamente hay 11 saludos para Otaku para Rey Azteca para el amigo Boss Games por ahí nos dice gracias Papu y buena estrategia para Jim Lía un saludo gigante Sebastián para José Miguel González y para el amigo Pavlox un saludo gigante gracias a los chicos que se pasaron por el canal el día de hoy a visitarme y bueno dejarme un buen saludo en los comentarios bueno vamos viendo el ataque del rival mete fusilero con escudo y y viejitos por detrás no mala idea soltar todos los viejos todos los fusis juntos amigos es la peor idea que se les puede ocurrir porque mueren todos mucho más rápido o sea ya no tiene escudo ya no tiene escudo le quedan solamente viejos y bueno viene por delante dos cañones perdón dos lanzacuete maxeado y no tiene médico entonces esos viejos ya no la cuentan no la van a contar aunque logre bajarse uno el de atrás sigue pegando este tiene todavía mucho rango de alcance ya está amigos el diseño queda muy bueno de esta manera y con este diseño yo calculo que iremos jugando los próximos días hasta que logremos llegar a diamante porque ya esperen que ver ya no me queda pero aquí me faltan mecas no que me faltan fusis pagamos ahí diamante un ataque más un ataque más el último para despedirme ya último último quiero probar una vez más el diseño que tengo a ver si realmente se la bancan más tiempo está bueno está bueno está bueno el diseño este vamos a ver voy soltando ya mecas y que me quito aquí que me quita me quito metralla lanzabicho y creo que después me quito un cañón boom del fondo voy soltando la otra lancha de fusis faltaba ahí se los fusis se apuren ahí llegan los fusis ahí llegan los fusis ahí llegan los fusis para detener el disparo de cañones uh amigo me reventaron ya un meca uy 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 solamente me queda uno vengala ya el motor amigos no estamos jodidos estamos muy jodidos ya vengala amigo con mucha suerte al último motor penúltimo motor mejor dicho penúltimo motor y hasta ahí llegué amigos no no puede bajar mal ataque mal ataque mío mal ataque mío vamos a ver vamos a ver el rival vamos a ver el rival como va el rival uh el rival se está mandando tacazo pero le queda le queda un meca le queda un meca nada más ya el dinamitero hizo un buen trabajo le hizo gastar mucha energía ya dale boom dispara bien ahí bien ahí el cañón boom lanzacote están haciendo su trabajo también listo hasta ahí llegó dos motores también rival bueno esto se define por porcentaje ah no 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 yo hice tres motores yo hice tres motores cierto gané por motores yes bien así que bueno el diseño amigos sigue funcionando y yo calculo que así mañana vamos a llegar hasta rango 20 así que bueno el diseño con dinamitero súper recomendado copienlo que les va a funcionar y bueno y la combinación que estoy usando para el ataque son dos de fusi matón dos de meca tres lancha de viejo y escudo de brick ok un saludo nos vemos mañana con más contenido de warship y hasta la próxima chau chau